A todos los que tengan este video les voy a aconsejar que como dice Jesucristo que Él nació en un pesebre y al tercer día Él le dijo a Moisés que iba a resucitar y nos iba a dar vida y vida en abundancia y le dio su varita mágica y entonces por qué nosotros entonces le pagamos mal a Él ¿Usted va a volverse pastor? ¿Usted? ¿Quiere ser pastor? Ahí está, ahí ya le estoy grabando pues. ¿Qué tiene que decirle a todos los pastores? Hermanos y amigos y miembros de iglesias les habla el hijo del pastor Eliseo de Paz mi papá es pastor de las asambleas de Dios en Jalpatagua y en Panajachel pero primero Dios, Dios va a cambiar mi vida y primero Dios el que no entre al Evangelio primero Dios por lo menos vamos a hacer cultos en hogares y en cualquier habitación y primero Dios, ahí Dios les va a cambiar su corazón y van a entrar a la puerta de la iglesia y van a entrar, van a entrar arrepentidos de corazón ¿Qué mensaje le pueden mandar a todos los borrachos que andan por ahí sin hacer nada todos los días? A todos los bolitos así como yo pienso cambiar mi vida lo que vamos a hacer es vamos a abrir una casa de rehabilitación en el nombre del Señor vamos a abrir una casita de rehabilitación los vamos a cerrar y después de ahí los sacamos para la iglesia y ahí ellos tienen que cambiar la vida ¿Será bueno que cada iglesia haya una casa de rehabilitación donde se les dé comida donde dormir y que los traten bien? Siempre, siempre, siempre Dios nunca desprotege a un bolito porque el asunto es de que a veces hay mucha gente que discrimina los bolitos pero el asunto es de que como tú tienes el poder Señor de Jesucristo tú tienes el poder tú los puedes hacer cambiar y así me puedes hacer cambiar a mí Dígame una cita bíblica de memoria a ver si la sabes ¿Ah? Una cita bíblica En Hebreo 7.6 ¿Qué dice? Yo amaré amaré a todo bueno y malo Y hay otra cita bíblica un salmo que se sepa salmo 23 se lo sabe salmo 91 El que abriga al altísimo morará bajo la sombra del Onipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castigo mío Al otro salmo que se sepa al otro salmo en Apocalipsis algún alguno de los diez mandamientos los diez mandamientos no se lo sabe Éxodo capítulo 20 El que no haga la voluntad mía será echado al juego Así dice Será echado al juego y el que no haga la voluntad mía aquí en el libro de la vida aquí todo se va a apuntar todo se va a apuntar todo se va a apuntar y en aquel día cuando cuando vengan aquí se va a decir qué buenas obras hicieron qué malas obras hicieron aconseja usted a la gente que lea la biblia y que oren al señor yo les aconsejo que la biblia hay que interpretarla no hay que agarrarla de juguete porque hay mucha gente de que la agarra de juguete y la biblia no porque ustedes saben que Dios es bueno pero también es juego consumidor y entonces uno tiene que interpretar bien bien la biblia entonces mi mayor consejo por el que me esté oyendo es de que a Dios no quedaran los juguetes o mejor ser o no ser nada bueno hay que buscar las cosas del señor ¿verdad? sí, claro claro ¿su nombre otra vez más? Emerson de Paz Marroquín bueno aquí teníamos a Emerson de Paz Marroquín Dios les bendiga Dios les guarde Dios les cuide díganles un adiós que Dios les bendiga